Los macarrones también con camarones extraordinarios. ¡Isaac! José Luis Rubio, muchísimas gracias. Yo me encuentro aquí con... Ahí está. Tú te vas por allá y vas solito. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente semana para todos. Bueno, día estamos martes ya, pero... Perfecto. Martes loco. Excelente semana. Así es. Hoy día vamos a hacer unos deliciosos macarrones con queso. Uno de mis platos favoritos. Muy versátil, ya sea para niños, porque normalmente en los restaurantes se los ofrece para niños, pero en las casas es para la familia. Un mensaje del cielo me dice que empecemos la receta. Vamos. Ya. Vamos, amigos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Ahí está la receta de los ingredientes. Una libra de fideos, de macarrones, tres cucharadas de mantequilla, tres cucharadas de harina, un litro de leche, media libra de queso cheddar y una cucharada de cúrcuma. Ahí le puedes tomar una fotito. Va a la siguiente. Va a la siguiente. Para los camarones, un chorrito de aceite, una libra de camarones, una cucharada, pasta de ajo, una cucharada de mostaza, una pizca de comino y un chorrito de vodka. Vamos a flamearnos. Ah, ok. Vamos a flamearnos, así es. Perfecto, vamos a la hora, entonces ahí está la masa. Vamos a arrancar primero con lo que es la salsa, la salsa cheddar y la pasta. Vamos a cocinar macarrones. Puede ser con cualquier tipo de salsa. Aproximadamente 10, 12 minutos, aunque hay gente que le gusta súper bien cocida. Ok. 15, realmente depende de ustedes. Perfecto. Si usted considera o cree que es italiano, pues póngale entonces 8 minutos. ¡Ay, yo creo que! ¡Ottilini! Ok, lo que vamos a hacer es sazonar... Areva no se cree italiano por allá. La pasta, brevemente. Ok. Recordemos que la pasta va a tener sal, pero también la salsa, así que no abusemos con eso. Ok. Un poquito de aceite. ¿Qué tal si te ayudo pasando para que no nos estés moviendo así? Porque siento que estamos en un vals. Ya. Tiempo de vals, tiempo de... Aquí ya. Tapamos y dejamos hervir esto durante, ya les dije, ¿no? De 10, 12 minutos, ya depende del gusto de cada uno. Y lo que hacemos enseguida es vertir la mantequilla. Ya. Ya las cantidades, ya las vieron. Ahí, uy, hartísimo humo. Sí, y enseguida la harina. Ahí mismo. Ya, sí. Perfecto, ya. Retiramos en el sartén la ollita para que no se queme la mantequilla, ¿no? Ya la tenías caliente, ¿no? Así es, sí. Para eso, por si acaso. Sí, el problema es cuando ya se ha derretido la mantequilla y sigue hirviendo así con humo muy fuerte, muy consistente. Ah, ok. Pero mientras no se haya derretido no pasa nada. Ok. Lo que hace es que se derrite rápidamente. Formamos una masita. Vamos a hacer la clásica salsa blanca. Ah, bueno. O la salsa bechamel, técnicamente. Tiene que quedar así, como grumosita, ¿no verdad? No tan líquido. Así es. O sea, digamos que algo espeso, pero el queso le va a dar ese espesor también. Ah, perfecto. Entonces, si ven, hay una masita aquí. Ahí está. ¿Ya? Ya. Estamos bien. Vamos a ponerle un poquito más. Fijita de sal. No, 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 la sal después. Ah, pero. Lo que vamos a hacer es agregarle poco a poco la leche. ¿Qué es esto? ¿Ya? Un encendedor. Wow. No sea mal pensado. También el productor por ahí dijo lo mismo, como que piensa que uno va a traer macreadenses acá. No, 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 para nada. Nosotros sabemos que José Luis, José David es una persona muy sana. Ok, mira. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando poco a poco la leche. ¿Por qué poco a poco? Porque así demora mucho menos en espesar la salsa. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, poco a poco. Y lo que hacemos es ponerle el cheddar. Ok, perfecto. ¿Ya? ¿Así todo de una? Así, todo de una. Ahí ya tenemos cuidado porque no queremos que se haga demasiado bruto y le vamos agregando. ¿Y si lo queramos rodajita por rodajita? Ya, puede ser. Puede ser también. Puede ser, pero no es la idea ahorita. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, vamos a hacer lo rápido. Cúrcuma. Si no tienen cúrcuma, ustedes saben que yo para muchas cosas uso cúrcuma. Ajá. Pero si no es cúrcuma, que es un colorante muy natural y sano sobre todo. Sí, sobre todo sano. Sobre todo sano. Ya, e incluso se hizo muy popular en la pandemia, ¿ah? Es muy popular porque el consumo ayuda a generar anticuerpos. Ok, o si no es cúrcuma, es pimentón o páprica, que le da ese colorcito. Porque si lo hacemos solo con queso cheddar, no va a quedar el tono y el color que queremos. Entonces, ya aquí lo que vamos a hacer es mover lentamente y le ir agregando más leche para que adquiera la textura adecuada. Perfecto. Ya mismo ponemos los camarones. Ya mismo ponemos los camarones. Qué bien, José David. Mientras nosotros continuamos acá en la cocina preparando este plato espectacular, nos vamos con Unzulita porque ella también tiene una recomendación para usted. Preste mucha atención, ¿ah? Estamos con José David. Vamos a hacer como fútbol porque solamente tenemos un minuto para presentar rápidamente el plato. Así que, José David, vamos rápidamente entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar el ajo con la mostaza, domino, sal y pimienta. De acuerdo. Yo voy a mezclar acá. Así es. Voy a mezclar la salsa con los macarrones. Camarones, miren ustedes, por acá. Eso, para que vean. Recordemos que la pasta ya no tiene ahí el agua que queda, ¿no? Del reciclado. Se ve espectacular y cómo huele esto, ¿ah? Lo que vamos a hacer es mezclar el aliño con los camarones. Ya. Se mezcla el aliño con los camarones. Mientras ponemos un chorrito de aceite, vamos a hacerla a fuego alto. Por eso no quise hacerlo esta vez con mantequilla. ¿Vas a flamearlo o no? Quiero flamearlo, así es. Este no es a fuego lento, sino a fuego alto. Así es, así es. Quiero bien tonaditos, bien crocantitos. Acá. Hay dos maneras. Ya es cuestión de cada uno cómo lo quiera hacer, pero... A mí me gustaría con crocante. Así es. Crocantito con la seña del sartén. Ah, que quiera la marca, así es. Que quiera doradito, así es. Perfecto. Ahora, si lo hace la parrilla, es mucho mejor, ¿no? Ya, pues ya eso ya es, ¿ah? Eso ya es arte, ya. Ya es arte, arte. De acuerdo al gusto de cada una de las personas. Ajá, ponle ahí. Oye, qué bien huele esto, ¿ah? Y en seguida le ponemos, puede ser cualquier licor de alta grabación alcohólica. En este caso yo estoy usando vodka. Muy bien, mientras esto está, que flamea y huele, pero espectacular nosotros. Señoras y señores, están en esta oportunidad, va a flamear en este momento. Lo tiene José Navi, José Navi que intenta jugarla, pero no puede, intenta, pero va a disparar otra vez en la casquilla en la pelota. Puede jugarla, ahora sí, presta acá, presta acá, presta acá, presta acá. A ver, en este momento vamos a ver si puede llegar. Ahí está, se gana uno, dos, prestate. Prestate el encendedor, pues. Habla serio, presta el encendedor. Ahí está. Dale. Ya se va por el alcohol. Ahora sí, vamos a ver, ahora sí, se viene, se viene a continuar. Ahora en este momento. ¡Ahhh! Ya se va a poner alcohol. Se va a poner alcohol para la próxima. Ahí está. Y ahí buena. Igual el saborcito queda. Les voy a contar un truquito. Le puse un poquito de amaretto al vodka. Amaretto y vodka. Súper rico. Corte y regresamos con más. Aquí no te se va ya rápidamente para todos ustedes. Ya ponemos a hacer rápido. Ahí está. ¿Vas a hacer o no vas a hacer? Sí. Sí, pues me dicen nuevas lámparas. Me van a decir que no puede haber. Vamos, vamos. Tenemos un minuto. Seguro. Bueno, perfecto. Ahora sí, vamos. Entonces, listo. Queremos ver cómo va a ser la plamita y plum. Vamos. Ahora se sale. Lo que pasa es que depende de la persona que esté aquí al lado. No, di la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no aprendió? A ver, vamos a ver. José Luis estuvo aquí, no salió. Yo estoy aquí. Y ya. ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! Ya, a ver. ¿Viste? ¡Oye, me dejaste sin ceja, loco! ¡Esto está mojito! ¡Oye! Eso es por estar hablando, ¿viste? Bueno, en el nuevo caso, funcionó. Le metí mucha fe, en todo caso. Reiquísimo. Gracias, José David, por ese plato y por la quemada en la cara también. Eso es por hablar mucho. Me encanta esa cocina extrema con José David. Me gusta ese segmento.